¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haganle ahí, por favor! ¡Sanle! 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 ¡Gloria! Hay una mujer que se acerca a Jesús y le dice esta palabra ¡Aleluya! Oiga, ¿cómo halagó a Jesús? Le dijo ¡Bienaventurado! ¡Aleluya! ¡Lo pecho! ¡Que mamaste! ¡Y el vientre! ¡Que te trajo al mundo! ¡Ja! ¿Qué usted cree que hizo Jesús con esto? ¿Se lo creyó Jesús? ¡No! Jesús le dijo ¡Más bienaventurados son aquellos que oyen mis palabras y las guardan! ¡Los que la oyen y la guardan! ¡Esto dijo Jesús! ¡Gloria a Dios! El apóstol Pedro Hecho capítulo 3 Dios lo usa cuando va con Juan al templo a la oración Él ahora no era porque eso hacía los hombres de Dios oraban hoy en día la gente quiere que Dios lo mueva quiere que Dios lo use y los que están chimeando en las esquinas metiéndose en vida ajena criticando todos los ministerios cayéndolo encima a todo el mundo y Dios mandando los que se meten para lo profundo cuando Pedro iba a la oración la Biblia dice que había un cojo que pedía limón usted conoce la historia el cojo le tiende la mano a Pedro esperando recibir un limón Pedro pero fijando en los ojos le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda anda y avanza aquí ¿qué pasó con el que era cojo? pero lo tomó por la mano y se levantó saltando y glorificando a Dios haz la manza ¿por qué? con las palabras que le dijo un hombre de Dios hazle lucha pero algo que me llama la extensión cuando Pedro Dios lo usa para hacer este milagro dice que lo rodearon a él y a Juan y todos los ojos estaban puestos en él le querían dar la gloria a él querían engrandecerlo a él querían halagarlo a él pero ¿qué hizo Pedro? Pedro lo confrontó y le dijo Marón Escalileo estáis mirando como si por vosotros hubiese sido este milagro en poca palabra no fue por nosotros y comenzó a hablarle de Jesús y oiga de las formas que le presentó a Jesús dijo el Cristo que ustedes mataron y resucitó el que ustedes crucificaron por la fe de él haz la avanza este hombre está de pie por la fe en Jesús en poca palabra esto no es por nosotros esto lo hizo Dios haz la avanza haz la gloria a Dios que la gloria es de Dios porque se derrumban los ministerios muchos ministerios usted lo ve que Dios lo tiene arriba pero ellos se le olvidan que sobre los altos vigila a uno más alto y que la gloria es de Dios y que él es el grande dentro de todo lo grande mire algo me pasó a mí hace un promedio de unos 17 años yo me llevo un evangelista a una campaña que yo estaba dando en un lugar y como el muchacho Dios lo está levantando siempre me ha gustado ser un canal para abrir puertas a otros yo predico la primera noche una multitud de personas predico un mensaje que yo pensé que mucha gente iba a pasar a convertirse los que son predicadores saben que a veces usted está predicando un mensaje y usted dice con este mensaje se va a convertir mucha gente y a veces no pasa nadie ese día no pasó nadie a convertirse resulta que yo le había dicho a los evangelistas tú predicas mañana le di un mensaje al otro día predicó el evangelista al otro día es un muchacho que va subiendo hay que darle oportunidad predicó y pasó una multitud de gente a convertirse creo que pasaron sin temor de equivocarme no eran tantas pero pasaron como 10 o 12 y aceptaron a Cristo a clavanza pues que sucedió el evangelista en vez de darle la gloria a Dios el mensaje de él al otro día fue por donde quiera Pablo predicó en una campaña y no se convirtió nadie y me puso a mí a predicar y pasaron multitud de personas a convertirse y se la pasó esa semana y eso era lo que decía Pablo predicó y nadie pasó y yo prediqué y pasaron mucha gente y se convirtieron a la danza cuando se acercan a mí y me dicen es cierto que tú pusiste a fulano a predicar en una campaña y tú predicaste y no pasó nadie y luego cuando él predicó pasaron mucha gente y se convirtieron yo le dije si es cierto pero Pablo sembró Apolo regó y el crecimiento lo da Dios aleluya haz la danza gloria a Dios ¿sabes qué pasó? ¡ja! fue como me recordé como cuando yo cazaba con tirapiedra al pájaro que yo lo medía con una goma le pude decir a alguien métete abajo y espéralo le dije una cuanta gente digo que Dios tenga misericordia de fulano porque lo veo en el mundo lo veo fuera del evangelio haz la banza por eso no se tomó mucho tiempo antes del mes el hombre para el mundo descarriado ¿sabe por qué? porque la gloria es de Dios y todo lo que usted haga tiene que hacerlo para Dios haz la banza ¿sabe algo? el que se convierte no depende del predicador el predicador se mete con Dios lleva el mensaje y el anhelo del predicador es que las almas se salven pero quien convence es el Espíritu Santo y quien sabe si la mayoría de los que se convirtieron estaban ahí cuando Dios me usó para sembrar la palabra y al otro día fue que vino a germinar y a dar su fruto haz la banza gloria al Señor porque esto no depende de los hombres esto depende de Dios haz la banza haz la banza por eso Dios me dio ese tema para esta noche oh gloria al cordero a Dios sea la gloria cuídate de los sanados aleluya gloria a Dios santo dice la Biblia que pongamos los ojos en quien en Jesús por eso cuando yo le estoy predicando a un amigo que comienza a decirme porque oiga lo que hacen los amigos ellos son expertos para sacar los errores que otro ha cometido y cuando usted le predica ellos dicen no yo me voy a convertir para estar como fulano fulanito hizo esto fulanito hizo aquello la palabra que yo les tengo a ellos es fulanito no se va a salvar quien te va a salvar Jesús puesto los ojos en Jesús sabe algo el apóstol Pablo nunca dio su brazo a torcer y fue procesado estuvo en la cárcel en la cárcel adoraba a Dios pero él sabía en quien él había creído él sabía quien fue que los llamó y estaba dispuesto a clavanza a dejarlos todo todo lo tuvo por estierco por basura para ganar a Cristo a clavanza y en este tiempo en el cual estamos viviendo es necesario que la humanidad entienda que la vida sin Cristo no tiene sentido que sin él nada somos usted sabe porque yo solo le voy a predicar a usted esta noche que no sé si aparezca otra noche más pero la que agendé fue esta noche por yo ser responsable cuando el pastor me llamó para esta actividad yo le dije pastor no estoy agendando actividad porque del día 10 en adelante de noviembre salgo del país todo estaba listo para comprarme el vuelo y como lo que tú predica te persigue todo el que me llamaba para actividad yo le decía que no porque era algo que me estaban esperando y no es la primera vez que voy a ese país aleluya y ya ellos me habían dicho que me iba a comprarme entonces no hago una con agendar actividad si yo voy a salir a la avanza el que es responsable es responsable pero que sucede que el día 8 me llamaron me dieron pablo la actividad hay que proponerla para el próximo año por esto por esto y por esto cuántos pastores se quedaron sin yo agendar la actividad por ser yo responsable a la avanza porque no puedo tener una actividad aquí y soltarla y irme para afuera a predicar la otra aquí hay que ser responsable a la avanza por eso el Dios que tú me sirve estoy hablando con la iglesia que ha prometido llevarte lejos solamente a su voluntad solamente serle fiel hazle lucha oh gloria al condeno y tú verás todo lo que él vas a hacer bendito ser señor ¿sabe algo? en una ocasión yo le dije a Dios señor no tenemos con que pagarte y Dios me reprendió me dijo si ustedes tienen con que pagarme yo tengo con que cobrarle cuando yo escuché esa voz digo señor y con que te podemos pagar no hay con que pagar ¿sabe en Cristo Jesús señor nuestro? y cuando comenzó a describir que es la dádiva que no es más que un don que un regalo y cuál fue ese regalo Jesucristo ese fue el regalo que Dios no dio envió a su hijo al mundo a clavanza no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él a clavanza con ese propósito vino Jesús a la tierra pero la gente la quiere entender ¿usted cree que es posible? mirando a la gente todo lo que está pasando y la gente vive como si Dios me sintiera la gente vive de espalda a Dios y usted le brinda a Cristo dicen todavía no tengo que resolver algo o las palabras que nunca sacan no me ha tocado y ¿sabe algo? y cada día más lo que esperan mejoría esto se está poniendo peor porque la Biblia tiene que cumplirse ¿eh? gloria a Dios mamá ¿cuánto fuetazo usted le dio a sus hijos? mucho y usted mucho y usted ha dado fuetazo ¿usted tiene hijos? ha dado fuetazo ¿y usted madre ha dado fuetazo ¿usted le llegó a pegar con vara? mucho ay papá ¿cuánto? ¿y estaban haciendo algo malo por eso? no si la Biblia dice corrige el niño con vara pero ahora los demonios y el diablo se metió al congreso ¿y quieren aprobar una ley? ¿ya la aprobaron? ay papá ¿que ningún padre le pueda golpe a sus hijos? ay papá yo tengo cuatro que manden que manden fino que me pisen fino haz la avanza tienen que decirme a mí como yo tengo que crear mis hijos usted no se ha dado cuenta que este es el fin del mundo ya esto se está carando y la gente no se está dando cuenta eso es como el mismo demonio para que salga mal delincuente que nadie le diga nada que hagan lo que quieran hazle lucha mis amados la biblia se cumple todo en la vida pasará menos su palabra por eso vengo a decirle a los que están aquí que no han conocido a Jesús hay una oportunidad para ti amigo somos lo que somos lo somos por Dios todos se lo debemos a él sabe algo cuando yo me miro me paro en un espejo tengo 46 años cuando me pongo a ver fotos cuando yo tenía 17 que tenía todas esas legiones de demonios adentro con la cara como un criminal ya con 17 años preso en una cárcel un delincuente reconocido y cuando me veo hoy de donde Dios me sacó lo que Dios ha hecho hasta donde me ha llevado hasta donde falta por llevarme ay Dios mío yo digo yo no soy merecedor de esto tú tampoco eres merecedor de esto de estar sentado en una silla glorificando a Dios sirviéndole a Dios pero por su amor por su misericordia estamos aquí usted ha meditado en un texto bíblico que dice que nadie oiga cuando Jesús andaba en su ministerio oiga lo que dijo Jesús nadie viene a mí si el padre no lo atrae yo me puse a buscarle la lógica a ese texto bíblico digo pues mira pues Dios que lo trae entonces yo digo y por qué esto no trae a todo el mundo señor si eres tú que lo trae oiga como me contestó Dios porque respeta el libre albedrío el hombre esto es para el que quiere para el que crea porque para el que cree todo es posible Dios no obliga a nadie para que nadie se salve hoy estamos aquí predicando Dios bendiga a los amigos que están ahí pero el propósito de Dios es que los amigos no se paren de esa silla y se vayan para su casa sin Jesús el propósito de Dios es que reconozcan que hay un Cristo que salva que hay un Cristo que da vida que hay un Cristo que liberta haz la avanza ¿sabe algo? si Dios no hubiese tenido misericordia de mí yo no estuviera aquí predicando haz la avanza pero hay algo que me está preocupando y voy con el pueblo y estoy terminando cuando yo me convertí que no es que Dios ha cambiado Dios sigue siendo el mismo pero usted va a la campaña y los evangélicos no se querían ir la campaña es al aire libre no hoy en día parece que dejan una batata asando se le va a quemar o no se si dejan calentando un agua para meterle las dos tablitas de chocolate haz la avanza gloria al Señor das a Dios lo que de Dios haz césar lo de César haz la avanza Cristo viene hay que llevar las palabras adora mi alma la gloria de Dios y no te puedes detener la vida dice que el que lo busca lo hacha levanta tu mano y alaba la gloria de papá en esta noche haz la avanza reconoce que Dios se dio Él nos hizo y no nosotros nosotros mismos que Él es la gloria Él es el grande dentro del Estado de lo grande y el que hizo acá en esta ramajaya hasta chachachachachal Dios está hablando a gente aquí en esta noche y el que vino a llamar con un propósito y el que rebeza que te rebegó anda no fuiste llamado para perder el tiempo y el que hizo y el que hizo que se equivoque lleva mi palabra y el que hizo aunque muchos se recojan aunque muchos se sientan en que muchos más quieran ir yo te enviaré yo te enviaré y te requeré el sequito hay habla las palabras predíquen el centero predíquen el tecato al dragonista al brujo al hechicero a la alegría a la homosexual lleva mi palabra que el tiempo es vuelta y dale la gloria a Dios hay vuestro trabajo en el señor no es el pan entre panaral mira mira ponga ese sabre su pie sacamándole aleluya si te devuelve si te devuelve si te devuelve seré engañada seré engañado aquí no hay retroceso pelea y caipa y caipa y caipa y caipa y caipa aquel gente que le está diciendo Dios donde te está que no te siento Dios te dice estoy aquí nunca me he ido y estoy rabacata y siempre he caminado contigo en medio del proceso y salcata en medio de todo su ataque yo he estado ahí y te arreglándole me sé que te rebeco y rabacata chau 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 y rabacata y rabacata anda madre mía anda rey de gloria y requéndale macaya chau 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 anda tómele en soquita y en soquita y en soquita y en soquita y toma y vasoco yo te cubro yo te fortalezco y te cansa que está rabacata y está rabacata anda ven a mi presencia ponte en armadura y no te detengas que largo comida te resta y resta y te rebeco a cha 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 chau 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 en medio de las aflicciones yo me estoy moviendo recuerda en el mundo te de tule afliciones para confiar yo he vencido al mundo no te detengas no te detengas y rabacata callas a cha 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 hay algo que baja de arriba viene para ti ahora viene para ti decímelo me encanta decíbelo hay diablos que se peguen está tierra y está..." a la vacalia a cha 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 un No así es lo que está cayendo sobre ti Es reque valla No sé la boca Y también está sobre ti minutos, minutos minutos, minutos Cruz chavales Si, tambuquita Tengo ni macua Te soco macua Te soñaste que se te metió el agua a tu casa Yo estoy hablando con una persona Que había mucha agua sucia Que viste la calle inundada Y rabasanda canda Y que tú caminabas En medio de esa agua sucia Anda Te preguntaría que qué es Te traigo la interpretación Ándale Da rodillas Que es un proceso pero yo estoy ahí Y rica y cerca Y te preguntaría señor Más, más procesos Tranquila que yo estoy ahí Y saco a tu cu 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 Y rabasanda canda la vaca Anda, anda, anda Anda, anda Y rabasanda Y cerca y cerca Y rabasanda Anda, no se las tenga Y saca tu brava Calla Hasta, cha, 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 cha El espíritu me da una revelación ahora Me revela que aquí hay personas Que los demonios no le quieren dejar Ahora, se espotran de rodillas Y cierran los ojos Y se duermen Dios mío Dios mío Na, ca, 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 ca Suta, listas Los pacos Se duermen de una vez Na, ca, ca, ca Esta ¿Acaso crees que es el cansancio? Anda Ay, say El cansancio El cansancio no va a estar todos los días Y siempre Esto se pasa Eso te pasa Dios te dice que hay malicia Dios te dice que cuando te potres Anda No reprende el cansancio Porque yo no conozco demonios de cansancia Anda Pero si reprende toda malicia Y rabasanda calla Que el eterno quiere hablar contigo Esa es rabasanda Esa es el eterno quiere hablar contigo No estoy canta Reprende toda malicia Esa es rabasanda Y lamentaba la gente Ay, say No levanto la ventura Sobrefemas Ay, sacas la vaca La vocada La de que se mant genere La vaca Este rank está sobre ella Y recto la maya sobre ella La boca y soca Un aca, con la baca Ah, tac差不多 Estacate la vaca Ugole tu estómago Ugole tu rev overall Der esté detenga Shaco y bonca Un aca Depende toda malicia Ese erased ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!